¡Largaron la octava carrera! Salen juntas, trata a hacer la delantera en el medio el 7, Big Queen. Estira la cabeza de ventaja, lo persigue por el lado exterior el 12, sigue Stardust. A un cuerpo en el medio el 3, British Facts. A medio cuerpo por el lado exterior el número 8, Lady Ascot. A la cabeza mejora los palos el número 2, Paris Time. A un cuerpo en el medio el 5, Moscow Time. A un cuerpo y medio por el lado exterior el 11, Gran Cami. 23, 78 los primeros 400. Por dentro el 7, Big Queen. Por el lado exterior el número 12, sigue Stardust. A un cuerpo se arrima por el lado exterior el número 8, Lady Ascot. A medio cuerpo el 11, Gran Cami. Dos cuerpos y medio el 10, Pasionari. A medio cuerpo por dentro el 2, Paris Time. A medio cuerpo por el lado exterior lo viene haciendo el 6, Señora Tormenta. 48, 84 los primeros 800. Ingresaron en la recta final. En el medio el 12, sigue Stardust. Por el lado exterior carga el número 8, Lady Ascot. En los palos el número 7, Big Queen. Dos cuerpos y medio el número 2, Paris Time. 150 metros para el disco. El 8, Lady Ascot. Viene corriendo con varios cuerpos de ventaja el 8. Lady Ascot gana la octava. ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!